Boletín informativo Octubre La terminal de contenedores de Miranda cumple dos años de funcionamiento con un tráfico regular de cuatro trenes semanales con la terminal Vest del puerto de Barcelona y un tráfico de productos iberúrgicos con Portugal lo que evidencia el éxito de una apuesta que ofrece desde el norte peninsular una conexión portuaria eficiente y medioambientalmente sostenible con líneas marítimas directas a cualquier punto del mundo A los 80.000 m2 de terminal ferroviaria se unen casi 100.000 m2 disponibles para la implantación empresarial a pie de vía con las ventajas que esto supone en cuanto a rapidez, disminución de tiempo de tránsito reducción de costes y aprovechamiento de sinergias con servicios logísticos integrales que incluyen almacenaje, crosstalking, trincaje, trámites aduaneros con fabricación y mantenimiento de contenedores aportando valor añadido a toda la cadena de suministro La entrada de Synergy, el operador logístico del grupo Hutchison Ports gestor portuario líder a nivel mundial ha supuesto una apuesta decidida por el desarrollo de la cadena logística de Miranda de Ebro y su zona de influencia El jueves 8 de octubre de 19 a 21 a 30 horas, el patio de la Casa del Cordón de Burgos acogió la duodécima edición de Foro Burgos, Empresa y Sociedad bajo el título Alianzas y Sostenibilidad en la Era Digital Esta cita, ineludible por su importancia y reputación está reconocida como una prestigiosa plataforma de encuentro empresarial que abordó, en esta ocasión, la necesidad de cooperar para incrementar la sostenibilidad y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital En esta ocasión se trata del 32º evento empresarial al que acude Miranda Empresas desde mediados de 2016 La Asociación de Esteleros Altamira de Miranda organiza las corradas monográficas Desayunos inauguradas con la presentación temática llevada a cabo el sábado 17 de octubre en Tito Joyería y Relojería recreando momentos de la película Desayuno con Diamantes y en especial la escena de Audrey Hepburn en el escaparate de la joyería Tiffany's El ofrecimiento de cafés y croissants con el simbolismo que supone en relación al fomento y puesta en valor del momento del desayuno dieron la salida a estas corradas que tendrán lugar del 19 de octubre al 1 de noviembre Para ello se han propuesto 4 desayunos diferentes llamados goloso, salado, de autor y kilómetro cero Los establecimientos participantes serán los bares Bilbao Botánico, Cambio de Hora, Continental Gastro Bar Daily Planet, Diamante, Plan B, Whatsapp, La Cocina de Goliat La Galería, Los Monteros, Los Tilos, Milán, Sopa de Ganso, Space, Suite, Tangente y Viena Las jornadas están orientadas a promover e interrelacionar el consumo en los comercios locales y en los establecimientos hosteleros, dada la importancia del sector terciario en la economía local Esto es Miranda